La Fundación de Mujeres Aksayacatal, basada en Masaya, se dedica a prevenir la violencia contra mujeres y niñas y acompaña a las víctimas de este flagelo social. Como parte de una investigación sobre el abuso sexual contra menores, han producido el documental Vidas Robadas, un documental dirigido por Joaquín Zúñiga de Alba Films, que recoge dos de muchísimas otras historias que se repiten en el campo y la ciudad, con el testimonio de niñas que fueron victimizadas por figuras que ostentaban poder sobre ellas, un abuelo y un sacerdote. Veamos este documental que fue estrenado el 1 de marzo de este año y se presenta por primera vez en la Televisión Nacional. Siempre fui feliz porque mi mamá me cuidaba. Mi papá siempre me mimó. Mi tía me decía que yo era la niña de su ojo. Él me sacó todita la ropa. Entonces, como yo estaba chiquita, agarré mucho miedo y no le dije a nadie. Él es mi abuelo. ¿Y por qué me hace esto? Ellos abusan de su poder. Lo podemos encontrar a un médico en un centro de salud dando consulta y este hombre realmente puede ser un abusador o puede ser un padre de familia también, o como un sacerdote ante un púlpito dando la palabra de Dios. Me quitó mi sueño. Me quitó lo que uno como niña piensa en crecer. Me quitó la confianza en mí misma. Yo nunca dije voy a tener un niño. Yo quería estudiar para tener un buen trabajo. Pero no fue así. Yo tenía 13 años cuando decidí a finales del año 2013 integrarme a un coro porque mi abuela es muy católica, padre Alejandro Martínez. Muchas veces me buscaba cuando él, yo estaba tal vez en una misa, él me miraba. Muchas veces cambié de número de teléfono, pero él siempre lo conseguía. Me iba más tarde o más temprano al colegio para que no llegara. Ya me empezó a decir que él quería estar conmigo, pero que no le debía decir a nadie lo que pasaba. Me decía que no había nadie en la casa cura, que llegara y que tenía que ir porque a él siempre le iban a creer primero antes que a mí. En la casa cura me empezó a decir que me quitara la ropa y yo no quería porque... pero él me empezó a quitar la ropa y se puso encima de mí y yo me lo quería quitar. No podía porque él era más fuerte que yo. Muchos de ellos son reconocidos ante la sociedad. Entonces se tiende a culpabilizar a la niña. Pero algo que es importante que no debemos de perder de vista, que estamos ante una persona adulta, consciente, mayor, que sabe perfectamente lo que está haciendo. Tenemos que señalar a ese agresor que ha venido y ha destruido la vida de esta niña. Estamos hablando de una relación desigual, de poder. Yo lloraba, pero en ese momento no había nadie en la casa curada. Y él me decía que nadie me iba a escuchar. Y él me dijo que nadie tenía que saber lo que él estaba haciendo. Y ahí fue donde él, el abuso de mí. Fue doloroso recordar la niñez de mi niña. Que yo la abrazaba de tiernito. Se cree que los abusadores son personas drogadictas, que son personas con enfermedades mentales. En la práctica sabemos que los abusadores son personas que no tienen antecedentes de problemas mentales. Son personas que planifican en qué momento él va a proceder a violentar la seguridad y vida de esta niña, de este adolescente. Cuando salí de ese lugar, me quería bañar. Me quería... No quería estar en mi casa. Me sentía... Me sentía sucia. Con miedo. En ese momento, todavía jugaba. Actuaba como niña. Pensaba como niña. Al abusar esa posición de poder, ellos están cometiendo un delito. Y no importa que sea sacerdote, que sea obispo, que sea el cardenal, que sea quien sea. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista institucional, esa persona tiene que ir preso. Cualquier sacerdote que viole debe someterse al proceso penal e inmediatamente suspenderlo de la iglesia. Mi papá me abandonó. Abandonó a mi madre también. Ellos quedan solitas, solo con mi abuelo y mi abuela. Habían así escuelas. Se matriculaban los demás niños. Y yo les decía, abuelo, matríqueme a mí. Si los monos no estudian, me decían. A las cinco de la mañana iba de viajar para el monte. Y ya en ese entonces yo cumplí siete años. Y ya ese día yo iba a dejar comida. Yo tenía que ir a dejar comida ahí. Y ahí era donde él me hacía eso. Y ese día yo lo miré que estaba afilando un machete. Y yo tuve mucho miedo. Entonces él me sacó todita la ropa. Y yo tuve miedo y me decía, si no te dejaste mí hoy el día que te vuelo la cabeza y te la he hecho los perros. Algo silencioso aprovechó de esa inocencia para apoderarse de ella y cometer su fechuría en el campo. Pero yo lloraba y me decía, si vos gritas, te has pedido la cabeza y aquí nadie te va a venir a ver. Y la primera vez que me hizo eso yo me desmayé. Entonces como yo estaba chiquita, agarré mucho miedo y no le dije a nadie. Y de esos días él empezó a abusar de mí. Me agarraba donde él quería. Y desgraciadamente en este país el hogar, que se supone que es tu lugar de mayor protección, son los lugares más peligrosos. Aquí efectivamente en Nicaragua sí estamos en una epidemia de violencia, estamos en una epidemia de violación. Estamos desde el punto de vista de salud pública en una epidemia. Es importante que ella reciba atención psicológica. Es necesario el acompañamiento para que ella empiece a trabajar en un proceso interno de disculpabilizarse. Tiene que reconstruir su autoestima. Cuando yo estaba embarazada, lo primero que quise fue morirme. Quería contarle a mi mamá aquellas ganas de contarle a todo el mundo, de que todo el mundo supiera, pero no podía. Eso fue horrible cuando yo me di cuenta de que la que le hizo el ultrasonido me dijo que tenía tres meses de embarazo. En camino ella me dijo que le creyera que era de un sacerdote. Mi corazón todavía lo tengo herido porque nunca esperaba de que a mi hija le hicieran eso. Se hizo una prueba de ADN donde constata que él es el padre del niño y sin embargo ha habido impunidad. Ya no fui a excelencia académica por después que sucedió esto. Ya quise dejar de estudiar. No jugaba. Sentía el miedo de hablarle a las personas. Muchísimo ha cambiado mi hija. Porque ella era, digamos, sus amiguitas, andar para allá, para acá. Usted sabe, la platicando. No ahora que la niña acostada ahí, en la cama, que no quería ir a clase. Solo lloraba. Es importante fortalecer la comunicación con ella para que ella, en cualquier momento, cuando sienta que ese agresor invade su espacio donde él está pretendiendo abusarla, que ella pueda expresarlo. Puede decírselo a su mamá, puede decírselo a la profesora en el colegio y poder resguardar la seguridad y vida de la niña. El doctor me dijo que ya me iban a cesarear. Se me bajó la presión. Y yo solo escuchaba que decían que con el bisturí no me iba a romper, que se iban a dilatar. Entonces, en el caso de una niña, no está preparada físicamente. Hay más posibilidades de malformaciones congénitas. Puede ser que se le suba la presión o un infarto o un derrame, lo que se conoce popularmente, y te puedes morir. Luego me dormí hasta que ya desperté cuando estaba en la sala de recuperación y miré que el niño estaba en una encubadora. Sin embargo, en Nicaragua, el gobierno prohibió el aborto terapéutico. El aborto terapéutico que estaba muy claro, pues es básicamente uno para salvar la vida de la mujer. Lo segundo era si era producto de malformaciones. Tercero, cuando había una violación. Hasta que yo cumplí 14 años. Y él siempre, él siempre me dio la va a mí hasta que cumplí los nueve meses. Yo me iba a beber un gramosón porque yo mi hijo no lo quería tener. Yo nunca le decía a un niño. Como ella lo expresa, yo tenía deseos de atentar contra mi vida para salir de esta tortura a la cual era sometida constantemente. Cada que yo le iba a amamantar siempre, me acordaba de lo que me pasó. Yo cuando estaba tiernito, le iba a regalar. Mi abuelo es el culpable de todo eso. Debería y debe de tener el derecho a decidir sobre su vida y sobre su salud. No podemos condenarla a una maternidad forzada. Y obviamente una niña, ¿verdad?, que tiene un embarazo no deseado, que además lo obligan a vivir con su agresor. Entonces es más fácil interrumpir el embarazo rápidamente. Pues esas tres cosas las eliminaron y entonces ahora la mujer que tiene riesgo de morir se muere. Es irresponsabilidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista social. Cuando yo anduve embarazada, los niños me decían, allá va la panzona. Yo me ponía a llorar porque las mismas señoras de la iglesia decían, allá viene la que fue mujer del padre, que hice un escándalo por nada. Y yo solo agachaba mi cabeza. Tiene que enfrentarse a los estigmas sociales. Hacen que la niña se sienta más sometida, no tenga deseos de salir, muchas veces hasta culpable de lo que le está ocurriendo y por consiguiente puede llegar a un momento en que ella sienta que su vida no tiene sentido y pueda querer atentar contra su vida. Otra de las consecuencias que tiene el embarazo producto de violación es la consecuencia económica. Durísimo porque ahora tenemos que trabajar para comprar lo necesario del bebé, que es sacar para medicamentos, para cuando se enferma llevarlo al doctor. Todo lo que le implica a ella esa angustia de no poder tener las condiciones necesarias y cómo afecta también a la familia de tampoco poder contar con esos recursos. Más de mis 59 años que tengo, que yo sé que ahora estoy criando tres criaturas, digamos, porque mi hijo menor tiene ocho años. Bajo mi pobreza yo he luchado con ellos tres. Yo me vine de allá de la montaña y yo me vine pues con mentira que yo venía a ver a mi abuelita y mi abuelita aquí me estaba esperando para ver galos ahí en Guaslala. Cuando ya ella logró salir del campo, entonces yo me encargué de darle acompañamiento a ella a cómo hacer justicia al respecto. Y ridículo la aplicación de justicia porque el caso se estuvo... comenzamos en Guaslala, en la policía, la policía lo mandó a la comisaría, la comisaría de Guaslala lo mandó a Ciuna, Ciuna lo regresó y lo mandó a Ginotea, de Ginotea, lo regresaron y lo mandaron a Bucay. Ahí se ahogó el caso. Yo pensé que lo iban a agarrar, a engajar, lo iban a echar preso, pero así quedó. Una persona viene y la violan. Puede ir a la comisaría de la mujer, puede ir al MinSA, al Ministerio de Salud, o puede ir a la policía. Todo ese interrogatorio, o sea, es el interrogatorio del médico y luego el interrogatorio de la policía y después te voy a interrogar a otro médico allá en el Instituto de Medicina Legal revictimizando a esa persona. Yo a la segunda me voy y yo sé que la mayoría se van. Busqué justicia. El 20 de octubre del 2014 no ponemos la denuncia en la concha, sino que la ponemos directa más allá para nosotros agilizarla más rápido, pero fue un bloqueo total. Ayer la fiscalía nos atendieron, nos dieron que nos iban a llamar, cero llamadas. De ahí me mandaron a la comisaría de la mujer. Yo le voy a resolver el caso, yo lo llamo hasta por hoy llamada. El agresor que queda en la impunidad va a violentar a otra niña. El abuelo actualmente tiene una nueva familia y lo más seguro es que también está violentando sexualmente a las niñas. Nuestra responsabilidad como adultos, como Estado, como gobierno, como sociedad civil, es cuidar de ella. Mira, ¿cómo puedes prevenirlo? El Estado debería de realmente crearle las condiciones a las sobrevivientes de violencia sexual para su recuperación emocional, promover la denuncia y no naturalizar la violencia. El hecho de decirle, yo te creo, no estás sola, creamos una red de apoyo. Es importante que la familia se involucre, la apoye, ese ambiente de confianza, comunicación cercana y sobre todo reconstruir una vida plena, a estudiar, a tener mi profesión. Que esas secuelas no te trunquen, ¿verdad? Tu vida. ¿Qué hacer cuando las piernas con que salgo a caminar se atascan en el fan? No me sirven para andar. ¿Quién quiere que estas manos en vez de alzarse al sol se pierdan en la sombra entre rabia y desamor? ¿Y qué hago con las ganas, con las ganas de olvidar? Y el grito derrotado de mi alma amordazada, llegar a odiar mi pecho, mi cintura, mi calor, crecer en el desierto, tu silencio y mi temor, mariposa de alas rotas contra el huracán. Ese es parte del drama que enfrenta la niñez y las jóvenes víctimas del abuso sexual. Si están interesados en más información o necesitan ayuda para una víctima de violencia, pueden contactar a Aksayacatal en el teléfono que tienen en sus pantallas. No es una casualidad que Nicaragua reporte la tasa más alta de embarazos adolescentes en toda América Latina. El país reporta 109 nacimientos por cada 1,000 jóvenes entre 15 y 19 años. Y según datos del Instituto de Medicina Legal, más de 16,000 niñas menores de edad han dado a luz en la última década, siendo muchos de estos embarazos producto de violaciones. Y a pesar de la existencia de leyes que protegen los derechos de la niñez y a las mujeres víctimas de violencia, las defensores de derechos humanos advierten que cuando asisten a la policía o a una dependencia estatal para denunciar una violación, la norma suele ser que las mujeres son revictimizadas, mientras que el agresor casi nunca resulta cuestionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!